Esporando Esporando Como el que pide recibe respuesta Orando se caen las fortalezas Que pimen tu alma y tu corazón Orando Daniel recibió Aquello que en el aire se detuvo Y si a Dios le pidas con fe Recibirás lo que dijo que es tuyo Es orando Como se libran las fuertes batallas Y se derriban las grandes murallas Si oras con fe verás que Dios nunca falla Es orando Como el milagro del cielo sucederá Como el enfermo recibe la sanidad Es orando que Dios orará Tormentas en bonanza Se transformará Es orando Como recibes nuevas fuerzas Como ves cumplir sus promesas Que Dios para tu vida estableció Es orando Es orando Como ves a abrirse en dos el cielo Orando 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 Si aparto vendrá el Señor Se ve el temor Por la depresión O un nuevo amanecer Orando 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 Como el milagro del cielo Como el milagro del cielo sucederá Como el enfermo recibe la sanidad Es orando que Dios orará Tormentas en bonanza Se transformará Por la depresión Por la depresión Orando 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 Orando